Ya que desde la gestión lo que queremos privilegiar es el concepto de ciudadanía, de vecindad y los carnavales demuestran y lo siguen demostrando que es una fiesta popular que reivindica valores tradicionales de hace muchos años, pero es una fiesta de vecinos y para vecinos. Y potenciar a partir de ahora, cada vez con un pasito más adelante, a posadas como también un portal turístico, ya sea de entrada o de salida, pero que añada el turismo a lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, como lo son en este caso, que es la pregunta, el carnaval. Benito, ¿se cubrieron las expectativas? Siempre se puede mejorar, ¿no? Pero ¿se está cubierta la expectativa por parte del Ejecutivo Municipal? Sí, sí, más que cubierta, con muchos aciertos, muchos errores también para corregir. Nos tomaremos el tiempo, por supuesto, pero lo importante es que pudimos consensuar con las comparsas, que son las protagonistas, digamos, de este acontecimiento consensuar siempre bien en un clima de armonía, de una competencia sana y trabajar también con la comunidad que es la que pudo consumir este evento, digamos, en un clima que nos dejó tranquilos, no hubo desmanes por la cantidad de gente, no hubo consumo de alcohol, no hubo nada que lamentar, digamos, porque cierto es que una fiesta popular que reúna a tanta gente, también a veces es difícil de contener, pero no podemos quejarnos, ha sido una fiesta más que linda, más que positiva y absolutamente mejorable. Ese es el desafío para el año que viene. ¿Se puede decir que Posada estuvo a la altura del acontecimiento? No sé, no sé ponderar eso, por ahí no me toca a mí desde adentro, desde nuestra organización pudimos hacer... Claro, sí, sí, de una, de una, de una, el comportamiento fue espectacular, la gente respetó las normas, las leyes, el pedido que pedimos constantemente, a través de ustedes mismos también pudimos comunicar y eso agradecemos siempre, ustedes son siempre una parte importantísima en todo cuanto hagamos, así que bueno, pudimos transmitirlo y la gente respetó, disfrutó, respetó al vecino y valoró lo que arte y cultura proponen para mejorar nuestra calidad de vida como vecinos, como ciudadanos, eso nos hace a todos mejores personas. ¿Qué se viene ahora en el ámbito de la cultura para la ciudad? Se vienen muchas cosas que por ahí tienen un perfil más bajo, digamos, que esto, que es un perfil alto, como el Misiones en Concierto, que lo vamos a tener por primera vez acá en Posadas, su sede anterior fue siempre Puerto Iguazú, se viene la festividad de San José, patrono de Posadas, se viene la celebración de Semana Santa, y bueno, la Estudiantina, el gran cierre del año, que son festivales del litoral, pero se vienen muchas otras cosas de bajo perfil que todavía no estamos anunciando, pero queremos trabajar fuertemente también con la impronta de traer o trabajar en conjunto con instituciones como la del Parque del Conocimiento o cultura provincial, digamos, para que todos en Posadas podamos disfrutar lo que todos en Misiones también puedan disfrutar.